Bueno, estamos con Ebe Estrabú, una de las organizadoras del primer encuentro regional de productores audiovisuales que comenzó el martes 16 de agosto. Ebe, comentanos de qué se trata este encuentro. Bueno, resulta que nos queríamos organizar hace rato. Nosotros somos de una asociación civil que se llama El Jaguar y que trabajamos con productores y productores artísticos. En principio los más que integran la asociación son productores audiovisuales, pero también estamos incluyendo a artistas visuales, estamos incluyendo a músicos. Entonces hemos organizado este primer encuentro con los de audiovisuales, por la preferencia del grupo, y después se irán organizando otros encuentros para los artistas visuales, para los musicales. La idea surge porque necesitamos encontrarnos con las productoras que hay acá en La Rioja, necesitamos que estemos en relación para poder saber qué están haciendo. Por ejemplo, necesitamos hacer una producción. Bueno, ¿quién se dedica a hacer escenografía? ¿Quién se dedica a hacer iluminación? ¿Quién tiene luces para alquilar? Que por ahí estamos como desinformados en estas cuestiones y que es importante darle un crecimiento a esto y solamente organizados vamos a poder hacerlo. Por otro lado, se dice, bueno, ¿pero quién está filmando? ¿Quién está haciendo cosas? Y no sabemos quién tiene producción. Es como que no hay en este momento una ventana donde mostrar las producciones de nuestros realizadores. Entonces vamos a hacer una muestra todas las noches hasta el viernes de cortos y producciones locales para que todos sepamos qué se está haciendo y cada productora tenga la oportunidad de contarse y mostrarse de lo que hace. Bueno, ¿dónde se van a estar reuniendo y cuáles son algunos de los ejes sobre los que van a estar trabajando? Digo, las temáticas. Bueno, todas las tardes, desde las 18 hasta las 21 vamos a estar reunidos en el salón de cine que tiene la universidad, que es hermoso y que desde que los conocimos estamos enamorados de esa sala. Y que queremos que, bueno, ahí como que empiece a generarse el movimiento ahí cinematográfico. Vamos a estar ahí desde hasta el viernes, así que pueden aprovechar y disfrutar de todas las muestras, de todas las funciones que vamos a tener de cortos y de cada uno con su presentador. Porque bueno, como son producciones locales, van a tener los autores ahí para preguntarle y para saber cómo la hicieron al trabajo. Quienes quieran participar van y se inscriben ahí en el momento. Sí, la entrada es libre, es más, están todos invitados y por sobre todo los productores. Es importante que se acerquen, que nos vinculemos entre todos y que, bueno, podamos establecer algunas cosas. Por ejemplo, algunos me decían cuál es el cachet que podemos empezar a cobrar, cómo establecer los parámetros para empezar a ver qué organización podemos tener, cuáles pueden ser los puntos de encuentro, cómo hacer para participar en festivales, cómo hacer para participar en concursos que de a poco se están volviendo a generar a nivel inca o a nivel estatal, ¿no? En todos los niveles. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que estemos La Rioja, no deje de estar o no deje de producir porque falta un micrófono? Bueno, por ahí lo tiene otro que podemos compartirlo y todo lo demás. Bien. Bueno, claramente, digo, este encuentro toma como base, si se quiere, esta movida que está surgiendo hoy por hoy en La Rioja de producciones audiovisuales. Vos sos una referente que viene laburando hace muchos años ya. ¿Cómo ves las producciones que sí se están dando a conocer hoy por hoy? ¿Qué análisis podés hacer de lo que se está haciendo hoy en La Rioja? Bueno, la verdad que se está produciendo muy bien. Estamos en una, por ejemplo, nosotros mandamos materiales a festivales y a muestras y la verdad que son muy bien recibidos todo lo que estamos mandando. Han tenido algunas productoras, han tenido premios a nivel nacional. O, por ejemplo, el año pasado participaron de la noche del cortometraje, dos cortos del profesorado de arte, del ISAC. Y la verdad que han sido muy reconocidos. Los chicos los han buscado, los otros realizadores, para felicitarlos. Se está viendo como que va un crecimiento de la mano de lo que es el crecimiento tecnológico. Porque en otros momentos no había este acceso tan fácil a la tecnología, a buena tecnología. Y que ahora los chicos desde que están estudiando ya tienen esa posibilidad. Lo importante es ir creciendo profesionalmente. Y justamente con estos encuentros, con esta vinculación, con este saber vos cómo lo haces para yo hacerlo más o menos. O cómo haces para generar esta fotografía y estas cosas. Hace que vamos creciendo en conjunto. Así que es muy importante esto para el crecimiento de toda la producción local. De hecho, también va a estar Chilecito con su centro de producción. Y el canal que va a estar contando su experiencia y su trabajo en la provincia desde el principio de año. Bueno, ahí estaremos entonces. Vos también, Eve, trabajas mucho con adolescentes, ¿no? ¿Cómo ayuda o cómo se trabaja por ahí con este grupo de chicos que están surgiendo, que están con toda la creatividad a flor de piel, digamos? ¿De qué manera se fomenta eso hoy por hoy? Además, utilizando las tecnologías. Con un celular pueden armar un videíto, ¿no? Sí, sí, los chicos están. Ellos son ahora, actualmente, hasta los que están en quinto año, ya son del siglo XXI. Entonces, ellos están más vinculados con el lenguaje que todos nosotros. Entonces, ellos por ahí, todo lo que piensan, lo piensan en cuestión audiovisual. La cosa es bajarlos a tierra de cómo producirlo, pero el manejo del lenguaje lo tienen clarísimo. Nos sorprenden gratamente cada vez y cada taller más todavía, porque son más nuevos y con más experiencia en este campo. Así que, bueno, la cosa es como guiarlos en cómo armar la historia para que se pueda realizar. Y, bueno, la tecnología es parte de ellos, es parte del proceso. O sea, que ellos pueden inmediatamente hacer ediciones, te bajan programas, lo editan ahí, lo prueban con el teléfono. A veces vienen y dicen, profe, mire este programa que encontré. ¡Ay, está buenísimo! Ellos están permanentemente vinculados al audiovisual. Y, bueno, lo único que hay que fomentar es cómo trabajarlo para que sea una buena producción. Pueden ir también a este encuentro, digamos. Por supuesto. De hecho, una de las productoras es un chico que recién sale de la secundaria, que va a estar presentando su trabajo, que él se ha dedicado a todo lo que es deporte extremo y está filmando todas las nuevas expresiones en esta materia. Bueno, Ebe, y además recién hacías mención también al tema de la producción, lo que significa producir un material audiovisual. ¿Pensás que cómo se puede trabajar en algún punto el tema de los presupuestos que se manejan a la hora de hacer producciones audiovisuales? Claro, eso está muy virgen en La Rioja. Eso hay que trabajarlo bien. También algunas provincias tienen, por ejemplo, hay una cosa institucionalizada por parte de SICA o por parte, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica, que son precios que se manejan en Buenos Aires y que acá son totalmente imposibles de abarcar o de poder pagar a ese nivel. Entonces, bueno, establecer como una carta de qué yoles y qué rubros se cubren, cuál es el precio que se puede cobrar para cubrir esos yoles, para el alquiler de equipamiento, quién tiene esos equipamientos y quién quiere alquilarlos, porque por ahí alguno tiene el equipamiento y no lo quiere alquilar, o lo alquila si va él como técnico, quiénes son los técnicos. Entonces, digamos que estamos como desperdigados y hay un montón de gente valiosa que si supiéramos o tuviéramos una tablatura de quiénes son un poco más organizados, creo que podríamos trabajar en producciones mucho más grandes y sin pensar en que todo tiene que venir de afuera. Sí, y organizados también, digamos, se pueden hacer más cosas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, hay experiencias, por ejemplo, en Córdoba, en Mendoza, que organizados han producido, han llegado a producir cinco largometrajes, porque se han puesto, bueno, quiénes son los que hacen producción, bueno, vamos los de producción y le metamos por ahí, quiénes son los que están en condiciones de dirigir, en hacer guiones, en escribir, bueno, cada, es tan grande el mundo audiovisual, ¿no? Y tantos soles que necesitas y tantos rubros a cubrir que está bueno que cada uno tenga una formación, una especialización en eso. Y, bueno, de la única manera es sabiendo qué se quiere, qué se necesita y apuntar para ese lado. Nosotros, en ese sentido, con la asociación, es a lo que queremos apuntar para fomentar el crecimiento del audiovisual. Bueno, Ebe, recordemos cómo tiene que hacer la gente para contactarse con la asociación. Bueno, nos pueden escribir, es asociacioneljaguar.com y si no, llegarse hasta el viernes, que vamos a estar acá vinculándonos con todos. Todavía la sede, todavía no está, pero, bueno, próximamente avisaremos. Y si no, yo ya les tiro que se contacten con UNLAR TV y que ellos nos pasen el contacto. Buenísimo. Muchas gracias por estar acá, Ebe. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.